Muy buenas, ¿cómo estamos? Espero que la semana haya sido estupenda y vamos con la siguiente canción, que es un temazo de 21 Pilots, ¿vale? La canción se llama Heathens, la habréis escuchado seguramente. Y bueno, voy a empezar un poco por el principio para que os empecé a sonar la canción. Sería algo así. Bueno, esa sería la introducción, ¿vale? Esa parte es bastante sencilla, la vamos a cantar un momento. Utilizamos básicamente las... bueno, son las cuatro primeras cuerdas, pero tocamos la primera, vamos a tocarla solo al aire por ahora, y bueno, y luego ya iremos viendo otras notas. Sería así. Si, do, si, sol, si, do, si, sol, mi. Acordaos del mi grave que vimos, ¿vale? En vídeos anteriores, en la cuerda cuatro. Si, do, si, sol, si, do, si, sol, mi. Se repite. Si, do, si, sol, si, do, si, sol, mi. Cambiamos. Mi, re, do, ¿vale? Eso está bajando. Mi, re, do, como una escala. Mi, re, do, mi, re, do, mi, mi, si. Esas dos últimas al aire, mi y si, ¿vale? Mi, re, do, mi, re, do, do, mi, mi, si. ¿Vale? Por ahora aquí no creo que haya ninguna dificultad, ¿vale? Vamos a seguir con la canción, a ver qué nos encontramos. Bueno, se vuelve a repetir esta parte de... y el mi grave, ¿vale? Vamos a la siguiente, que es como el primer... El primer verso se podría llamar. Hace esto, empezando por el si. Va descendiendo. ¿Vale? Eso sería, bueno, va descendiendo, que va del si más o menos hasta el mi grave. Y luego lo que metemos es un ligado, ¿vale? Un pull-off. ¿El pull-off en qué momento lo hacemos? Pues hacemos esto, desde el A. Cogemos el A. Apretando, apretamos ahí, sin dejarnos el dedo, pero apretamos un poquito y arrastramos hacia abajo. Y dejamos que la cuerda suene. Y luego ponemos el mi grave. ¿Vale? Y eso, no, a apretar me refiero a poner el dedo, básicamente. No hay que dejarse ahí el dedo. Vale, genial. Pues, haciendo después el pull-off... Otra vez empezamos con el si. Si, si, la, 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 sol, mi, mi. Ahí se mete otro mi. Mi, la, sol, mi. ¿Vale? Por ahora, sencillo. Si, si, la, 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 sol. Si, si, si. ¿Vale? Y ahí va muy sencillo, repitiendo, pero del si al sol. Si, 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 la, sol. ¿Vale? Ahí vamos a meter el mi. El mi agudo. Todo el rato el si y el mi son las cuerdas dos y uno. Y ahí la uno. ¿Vale? No tiene más. Acordaos de usar estos dos dedos. ¿Vale? Si queréis para alguna grave, usad el pulgar. Pero siempre estos dos dedos. Muy bien. Llegando ya una vez ahí, pues después del mi agudo, voy a hacer primero los si. ¿Vale? Ahí vamos descendiendo. Y ya empieza ahí una nota un poco, con un poquito más de tensión. Mi, si, la, sol, fa. ¿En orden? Si, la, sol, fa. El fa va a ser sostenido. ¿Vale? No es el fa natural, es el fa sostenido. Cuarto traste, cuarta cuerda. Y después de eso, viene. Si, la, sol, fa. Fa sostenido, aquí también. Ya empezamos a usar la primera cuerda. Si, la, sol, fa. Si, la, sol, fa. Y empezamos otra vez. Bueno, la parte que viene ahora sería así. Tenemos que respetar un silencio primero. ¿Vale? Y después de ese silencio, vamos a poner el la. ¿Ok? ¡Pum! La, sol, la, sol. ¿Vale? Y vamos a meter el fa sostenido. Esta parte es un poco complicada, porque el fa sostenido va a ir de paso, y no finaliza en el fa sostenido como en la otra melodía. Entonces va a ser un poco más difícil. ¿Vale? La, sol, la, sol, la, sol, sol. La, sol, la, sol, sol, fa. ¿Vale? Y ahí subimos al si. Si, la, si, la. ¿Vale? Vamos a hacer eso. Si, la, si, la, si, la, si, la, si, vi. Truco para esto que parece muy rápido. Ponemos estos dos dedos aquí. Ponemos el dedo dos en la, y el dedo uno en mi. Y no va a haber que tocar nada de la mano izquierda. Solo se va a encargar esta de tocar las cuerdas determinadas. ¿Vale? Si, la, si, la, si, la, si, mi. ¿Sí? Si, la, si, la, si, la, si, mi. Y, bueno, pues después de esa parte del verso, ya vamos otra vez a la anterior. La que hemos visto antes. Vale. Y ahora una parte nueva. A ver, lo pongo así. Para que me veáis mejor. Y ahora una parte nueva que sería súper fácil. Solo tiene una blanca y dos negras prácticamente. Que sería como una parte de la canción de descanso. ¿Vale? Sería así. ¿Vale? Muy fácil. Mi, la, do, si. ¿Ok? Mi, la, do, si. ¿Vale? Y luego quien quiera puede añadir esto. Fa sostenido. Y fa sostenido. El la agudo. ¿Vale? Y empezamos otra vez. ¿Ok? Y bueno, y luego ahora habría que ver la estructura de la canción. ¿Vale? Que la voy a tocar ahora para que podáis seguirme desde casa. Bueno. Muchas gracias por todo. El reto de esta semana. Que no se me olvide. En esta canción hay muchos silencios. Como habéis visto. ¿No? Estamos tocando... Y se queda. Ahí. Vale. Hay algunos silencios que son importantes. ¿Vale? No en todos. En los que vosotros veáis que lo podéis meter. Porque es bueno, por ejemplo, en el principio que esos silencios se mantengan. Se respeten. Porque son muy importantes los silencios en la música. Pero en alguno que veáis que podéis meter una frase que quede bien. Pues genial. Acordaros que son todas las notas que queráis. Y el fa sostenido. ¿Vale? Por ejemplo, estamos así. Eso. Por ejemplo. ¿Vale? Improvisad en esas partes. Solo un poco para conocer la escala. Pero insisto. O sea. Respetando los silencios. Si hay alguno en que creáis que podáis meter algo y que quede mejor. Pues metedlo. ¿Vale? Lo podéis hacer improvisando sobre la canción. Que creo que esta está en un tono que es bastante utilizado. Así que la podéis encontrar perfectamente. Y bueno. Nada. Y pasadlo bien. Nos vemos ya la semana que viene. Y un saludo muy fuerte. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!